Hola corazones, bienvenidos a un nuevo querido diario, este empieza en el negocio de una amiga de mi hermana que vende panes, hace pasteles y su papá hace estas artesanías hermosísimas que me dejaron completamente enamorada porque de pana que le pone muchísimo corazón Ay, después de comprar, caminar, qué bonito Ay, eso que ven de fondo es la catedral de Ciudad Bolívar que justamente el 22 estaba de cumpleaños 256 y yo voy súper cansada y allá va lo más hermosa que yo tengo y de verdad estoy sin una gota, de verdad, de ganas, de ánimo ni de nada porque no se ve pero eso es todo en bajada y nosotros vamos para allá arriba vean la bajada y todo lo que me falta por subir nos vemos luego después de todo el cansancio nos bañamos, nos arreglamos y nos vinimos a casa de mi hermana para hacer una deliciosa sopita de res que bueno, para que les cuento nada más vean cómo estaban picando esa gran cantidad de verduras mi mamá y mi hermana todo para consentirme porque ya saben lo muchísimo que me gustan a mí las sopas y los aguaditos y es que para qué les cuento si soy la gordita cría de la casa y como era de extrañarse siempre me tocan este tipo de trabajo o pelar los ajos o sacarle la semilla a los ajíces y todo ese tipo de cosas pero bueno nada, los hago muy felices porque voy a disfrutar de la deliciosísima sopa que hace mi mamá un abracito aquí con la bolsa y eso hola ¿qué tienen para decir? hola amigos ¿cómo están? disfrutando, disfrutando un domingo diferente vamos a hacer sopa para todos los que querían ver a mi mamá con las bebés ¿a quién le gusta la sopa? a mí eso ya pues vayan a jugar dime que no probó quincarle el diente a esta sopa y está de pana buenísima ok, ven acá cuando mi mamá me dijo a mí sírvete la cantidad que quieras no podía ser más feliz y conocimos a chiquita una guacamaya hermosa que adoptaron mi hermana y mi cuñado y mi sobrinita y pues no sé si esta es la dieta normal de una guacamaya pero él me dice que ella come de todo y siempre come con él y es saludable bonita y muy muy educada esta guacamaya es hermosísima mi mamá mi mamá le está olviendo mis cosas ahí está lo llorando y te vaya a decir tú subes eso y te van a decir ay, échale otra también pesada y lo peor es que se lo eché ay, tu papá ok encuentra la diferencia entre este cepillo ve el precio cepillo dental colgate 360 importado y MP no sé qué 2.49 y este cepillo es exactamente el mismo y bueno entre ver y comparar precios y hacer cosas comunes que hago cuando vengo a Bolívar como comprar cosas que sé que donde vivo no voy a conseguir me despido de ti y de esta página del querido diario nos vemos en la próxima chao chao